Bueno, Darío Herrera, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andan todos? Acá andamos, bien, bien. Bueno, te vas, ya esto de ir a mundiales, ¿seguís todavía con esa fecha? Con el mundial, la de la mayor, el campeonato del mundo y todo, ¿lo vivís todos los días, todos los días te levantás y pensás en eso? Y la verdad que sí, va a ser inolvidable y de hecho, bueno, nada, siempre que aparece alguna imagen, algo en Instagram, en algo, encima es muy reciente, hace que se cumplió nueve meses, siento que va a ser algo inolvidable para mí, para nuestro país, pero particularmente a mí que me tocó estar ahí es todo el tiempo y recordarlo con amigos y en alguna comida y alguna anécdota y nada, es sin duda que algo que uno siente haber tenido el privilegio de estar ahí y nada me lo voy a poder olvidar nunca más. Nueve meses después, ¿sentís que hubo en ese momento tipo amigos del campeón? Sí, sí. ¿Viste? Que pasa también, porque yo, a ver, yo, me pasó a mí, vos tenías la medalla y yo te escribía y te decía, che, mono, ¿me podés sacar una foto con la medalla? Como si tuviera cinco años y capaz que en cinco o seis años te había escrito tres veces, cuatro veces, a ver, uno desde la crítica y desde la autocrítica, algunos ya se pasan de rosca, ¿viste? Algunos ya te empiezan, che, amigo, me mandás un saludito para, o me conseguís un saludito, ¿viste? Algunos ya se pasan también, pero pasa también y arranco desde la autocrítica, ¿eh? No, de hecho, a ver, siento como que es normal y, bueno, y la gente misma también quiere estar ahí presente, quiere hacerte saber que por ahí hace, no sé, un montón de años que no te ves, pero que compartiste algún momento con él en el colegio o en algún club. Ah, los colegios son buenísimos. No, sí, porque me ha pasado que de golpe y porrazo ha aparecido un grupo de WhatsApp de compañeros del primario, que yo no, no... ¿Dónde hiciste el primario? El brusón de Quilme, ¿viste? Y nada, me re gustó porque con muchos no hablaba, pero después por momentos, ¿viste? Claro, decir, todo esto no se hubiese generado... Ya, si no salía, si no salían las fotitos, ¿no? No salían las fotos, pero después tratar de contestarle a todo el mundo porque, qué sé yo, me pongo en el lugar de la gente, sí, obviamente que está ese que, amigo, sos un crá, te decía lo mejor, escuchá, si está la posibilidad de conseguir algo de Emiliano, y vos decís, para el trato de explicar que ni mis hijos tienen... Claro, ahí está el tema. Entonces, como que no es así, pero bueno, sí, un montón. Y particularmente soy de que por ahí esa persona que siempre está, que nunca encima por ahí suele pedir nada y que está presente en lo que uno necesita, en esos momentos donde son históricos, por ahí hacer una videollamada, ¿viste? Y uno de los profes de emisión de entrenamiento de arquero, que nada, es un tipazo, un muchacho que por ahí desearía poder trabajar en el fútbol profesional y por diferentes circunstancias de económica y de una familia y demás, tiene un trabajo que no puede dejar, entonces tiene una historia detrás que es emocionante, pero es un apasionado de esto, y siempre es como que hace muchas cosas por clubes de barrio, ¿viste? Desde la parte de amateurismo. Y él estaba en una plaza, vive en Rafael Calzada, y nosotros entró en el vestuario fetejando la Copa del Mundo y de repente lo llamo, ¿viste? Videollamada. Y le dije, claro, ¿viste? No podía creer, atiende, y de golpe detrás de la cámara de él había 300, 400 personas en la plaza, en el vestuario del campeón del mundo. Claro. Y, bueno, él llorando y yo, ¿viste? Es decir, en eso a veces se me pasa, ¿viste? Decir, voy a llamar a este. Claro. Ni hablar de la familia, pero digo, bueno, tratá de contestarle a todos. Lo que pasa es que te toca formar parte, te tocó formar parte de un equipo de entrenadores, de arqueros, en un mundial en el que pasó algo que no pasó en los dos mundiales anteriores que ganó Argentina, en donde el segundo ídolo es el arquero. Bueno, porque pasó, de hecho, en un mundial que no ganó Argentina, pero que salió subcampeón con Goico atajando en los perantes, ¿no? Pero no consiguió la Copa del Mundo. Pero era, ponele, Maradona, Canigia, Goicochea, Maradona en el 86, en el 78, acá es Messi y el segundo es el arquero. La cantidad de camisetas que hay que comprar en pibe de Divo es tremenda. Y, a ver, ¿estás facturando la Copa del Mundo? Pará, a esto me refiero. ¿Nenes que quieren ser arqueros? Sí. Porque vos tenés una escuela de arqueros, ¿no? A eso digo, cuando estabas hablando de esa situación, me llegaron un montón de chicos, de hecho, a entrenar, que ya estaban ahí, con la ropa de Emiliano, con el buzo y la de Emi, pero otros que por ahí, no, es la euforia, el papá, viste, cuando noté que es la euforia, es la locura que sirvió el mundial y que quiere ser arquero. Un montón. Y en las diferentes, mismo también pasa cuando a veces voy a la jornada de las escuelas de fútbol que son de acá de la zona, los profe amigos diciéndome, quieren atajar todos, ahora son todos Emiliano Martínez. Eso fue lo que generó, que es real lo que decís vos, en su momento era goycochea, me parece a mí que también en un momento tuvo un pico fuerte el chiquito Romero, cuando en ese momento de la frase de Mache, y siendo importante en esa selección, Emiliano me parece que superó todo lo otro, y esa personalidad que él tiene también me parece que a la gente, vos fíjate que hoy en día a mí a veces subí historias en su Instagram de chicos que atajan un penal en un club de barrio y bailan como él, se sembró como algo importantísimo. Le mando un saludo a Joaquín Jiménez, que es alumno tuyo del club Moreno. Hincha de Quilmen, fanático, y nada, siempre ahí alentando al cervecero. Ahí le mando un saludo que estás escuchando, junto a un amigo. ¿Te vas a otro mundial ahora? Sí, me voy al mundial sub-17 de Indonesia, sí. Nada, contentos, ya ultimando detalles de esa conformación de la lista, y nada, con mucha expectativa, a tratar como le decimos a los chicos de quedar en la historia, porque Argentina en esa juvenil, en esa sub-17, nunca fue campeón del mundo. Entonces, como una asignatura pendiente que tenemos y sería lindo poder, me parece a mí en todo este proceso de que se están logrando cosas, tener una estrellita ahí sería... Es increíble porque el tiempo que pasó desde que estabas trabajando en el predio o en la reserva en Quilmes, nos pasaron 20 años. Viste que vos decís, bueno, no, claro, porque yo cuando empecé hace 20 años que trabajé en Quilmes, después tengo un recorrido... Fue hace poco, un salto de golpe todo rápido, ¿no? Increíble. Sí, sí, sin duda. Nada, uno nunca espera un llamado de eso, ¿viste? Pero había sido como medio sorpresivo, hasta mismo no entendía bien de qué se trataba la invitación que me hacía, por eso en ese momento, tocarle al predio, y cuando me cuenta el proyecto y todo, y que quería que yo sea parte, para mí era ya tocar el cielo con las manos. Después iba a venir todo lo otro, donde... Ahora cuento que ya la historia, digamos, que se escribió, no me arrepiento, AFA te da oportunidades de trabajar en el mundo europeo, siempre, porque te ven ahí y ya te catalogan de otra cosa, eso es lo que te espera. Pero siempre puse como objetivo en mi planificación o en mi idea el ser partícipe por ahí de una Copa América o mismo de un mundial, vivir esa experiencia. Después se logró todo y decir, bueno, se terminó siendo con el broche de oro, pero nada, también, para mí, a veces cuando vuelvo para atrás el tiempo y cuando voy al predio a veces a ver a mi hijo, digo, yo estuve acá hace un par de años atrás. Eso te iba a preguntar, ¿convivís con futbolistas juveniles? Conviviste con futbolistas los más importantes de la elite mundial, pero también sos padre y sos padre de un futbolista juvenil. A ver, nosotros lo vemos como un futbolista juvenil, vos lo ves como tu hijo. Y tocó primera y estuvo ahí y metió banco de suplentes y después bajó al predio y volvió a entrar en el predio. Sos de estarle encima de este tipo de cuestiones. Yo siempre marco lo mismo. Hay que estar, desde mi punto de vista, me podrás corregir, cuando sos un pibe de 16, 17 años y te toca tocar primera con la fuerza, porque casi debuta en primera división. Fue al banco de los suplentes de primera división y con la fuerza le toca estar porque la verdad era un factor importante. Ser el arquero suplente muchas veces se le baja el precio, pero es muy importante y más a la edad de tu hijo. Pero digo, conviví con esto de estar charlando con Lau. Yo siempre marco que hay que estar preparado cuando tenés 16, 17 años más de la cabeza que de lo futbolístico, porque capaz estás entrando en calor para reemplazar al arquero titular de la primera y después te toca bajar el predio y pegarte una ducha con agua fría o ni siquiera bañarte porque no hay agua. En esto es para una figura, no para criticar la condición del predio. Sí, sí, por supuesto. Y digo, hay que estar muy bien. Sí, sí, sí. Sí, claro. No es fácil. Mirá, te lo puedo decir el Autaro el día de mañana, yo trato siempre o mismo me ha pasado con él en una etapa cuando era chiquito a disfrutar acompañarlo como padre. Todo lo que fue el Babi, sus inicios en Independiente de Fútbol Infantil cuando ya empezó a madurar y a participar de la parte juvenil los dos primeros años de novena y octava él no compitió prácticamente jugó muy poco de hecho solo fichó en liga y bueno, nada, obviamente que ahí vos decís che, pero pará no le pasó todo tan bueno. No, le la pasó mal, no crecía, tenía un problema de que no desarrollaba en el hecho fuimos a ver médicos y demás. Siempre traté de darle el apoyo como padre, de aconsejarlo, pero también he tenido charlas de entrenador a jugador diciéndole lo que realmente sentía. Le digo, algunas cosas te van a gustar a otras no, porque creo que eso es lo que te puede ayudar. Si vos lo entendés de buena manera siento que en el futuro te va a ayudar. Y bueno, en esa parte donde él por ahí si yo veía que se dedicaba de lleno, que le apasionaba ir a entrenar más allá de que llegaba el fin de semana y no estaba citado y que, bueno, era entendible por ahí porque había otros chicos que estaban por encima de él en ese momento, siempre le dije, bueno, si es lo que te gusta nosotros te vamos a apoyar. Vas a tener cosas buenas y cosas malas, pero lo más fuerte es la cabeza. Vos tenés que estar convencido de lo que querés hacer. Si vos estás convencido, tenés cualidades, tenés condiciones y con el tiempo todo se acomoda. El tiempo todo acomoda las cosas en su lugar. Y bueno, la experiencia primera no se la esperaba, de hecho, estábamos de vacaciones en Mar del Plata, nos fuimos el 31 allá y se volvió en micro el 2. O sea, estuvo dos días y se volvió para hacer la pretemporada con primera y bueno, y estuvo ese tiempo y estuvo lo del banco y casi entra. Y la verdad que después cuando le toca bajar al predio, bueno, nada, es tratar de todo lo bueno que hiciste en primera, dar un ejemplo en el predio, no bajonearte, no fastidiarte porque te toque por una cancha que la pelota pica mal porque, bueno, porque en sí vos estabas ahí y demostrar por qué estabas en primera y si, bueno, corresponde con el tiempo volverás. Pero que esté tranquilo, viste, digamos que todo cuesta porque me parece que es la mejor forma, si tengo un montón de ejemplos de chicos que han tenido todo servido porque de chicos ya eran distintos y cuando se empieza a hacer, yo digo, exilar fino y les toca salir, no están del todo fuertes emocionalmente para sostener eso, viste, y terminan no jugando más. El que pasa el camino más con piedras y la tienen barrada, para mí es el que más fuerte llega primero. Y vos lo llevas porque también pasa algo. Bueno, ¿Lauti tiene repre? Sí, ahora hace seis meses. Bien, bastante de grande eligió tener repre porque ya cuando tocás primera división, bueno, y vos encima siendo un tipo del fútbol te habrás llamado un montón de gente para decir, che, bueno, escuchá, quiero representar a Lautar, etcétera. Más allá de eso, digo, también pasa esto de tener que explicarle hasta dónde sí y hasta dónde no, por el hecho de no tirar mucho la cuerda. A ver, un pibe que hace una pretemporada con primera división, que va a dos partidos al banco, etcétera, dice, che, ¿y por qué no contrató? ¿No? Un pibe que capaz no tiene la posibilidad que puede tener Lauti de hablar con un padre entrenador, de hablar con un padre que jugó y hablar con un padre que hoy, más allá del esfuerzo que puede llegar a hacer o no, no necesitas la guita para ir, para que vaya a entrenar. Porque ahí ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? También después empezamos a hablar de decir, che, el otro día estuvimos charlando con Elías Brizuela y Elías nos decía, yo me tomaba al tren o me colaba en el tren porque venía de Berazategui, se bajaba en la estación y le metía ahí de vuelta caminando hasta el predio. Porque no tenía la raza. Entonces digo, ¿pasa esto de decir, en estos casos muchos pueden llegar a anhelar, a pedir, a reclamar un primer contrato y vos, tranquilo, Lau, ¿no es una necesidad hoy? A ver, yo por suerte puedo ayudarlo, como decías vos y es real, a mí me ha pasado lo de Elías, jugando en Arsenal e irme en tren de Kirchner a Sarandí y colarme porque no podía, mi papá podía sostenerme el boleto todos los días. Bueno, el auto de hoy por suerte uno puede ayudarlo con un entrenamiento personalizado, con vitamina, con un montón de cosas que para la edad de él son importantes porque no es solo el entrenamiento en el club sino el entrenamiento invisible, digo yo. Entonces, poder ayudarlo para mí es bueno, pero también es cierto que yo tengo la sensación que el club hoy sabe que tiene un arquero que tiene potencial, sacando que es mi hijo, digamos, es un chico que es del club, que es patrimonio de Quilmes y que ha logrado cosas siendo joven que bueno, que el club sin duda debe detrás de eso ya proyectar, debe planificar, por eso es lo del representante, es decir, yo ya, es ir a verlo, acompañarlo como padre, aconsejarlo en casa, cuando le va bien en un partido y por ahí la euforia de que tapé un penal o metí un pase gol y por ahí cuando baja dos niveles ya me conoce, escuchá, tenés el partido, vamos a poner la tele, acá no estaba bien ubicado, acá era un paso más adelante, acá era un paso más atrás, en eso ayudarlo y después que haya una persona que entiende de la parte de proyección, de contrato y demás, que sea quien pueda guiarlo y por eso también lo que decías vos, sin duda, cuando explotó esto de primera, llamados de todo tipo, de que lo quiero representar, de que se quede tranquilo que le pago el gimnasio y le consigo botines y le consigo guantes y para mí no pasabas por ahí, porque por ahí puedo dárselo yo o saco unos guantes míos y le digo, usá estos, tampoco soy de que todo use, todo nuevo, no me gusta, digo, tenés que jugar usar lo que tenés, claro, pero sí quería que me llame alguien que me diga, mirá, veo esto de Lautaro, me parece que lo mejor es así, como calma, que pueda guiarlo él desde su experiencia como representante. Pero es paradójico porque a vos también se te debe hacer una ensalada, a ver, de repente el club demuestra que confía en Lauti, porque Lauti con edad de sexta va al banco de primera, tenés, tres arqueros de reserva, ponele, tres de cuarta, tres de quinta y recién ahí vendría Lauti y le hacen pegar ese salto, ¿no? Pero también es difícil porque hoy viene cualquier club y no está blindado de una manera que dice, no, yo confío en este pibe, le di el banco de la primera, etcétera, 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 se va a quedar. Podés apostar al sentimiento, al sentimiento que podés llegar a tener voz, pero ya es medio un tute, porque después vienen clubes importantes y te llaman y te dicen, che, Lauti, la verdad queremos que venga, y ya el sentimiento, empezás a pensar en la carrera y el pibe no está blindado de una manera como para decir, no, ya sabemos que este chico va a llegar a primera y va a debutar en la primera de Quilmes porque tenemos esto, esto y esto, ¿no? Claro. Es una ensalada también inclusive hasta para vos a la hora de pensarlo. A nosotros como familia es real lo que decís, se generan, se mezcla un poco lo de la parte emocional, ¿viste? Obviamente que para mí sería un sueño verlo debutar en la primera de Quilmes porque uno es hincha del club, porque va fin de semana tras fin de semana, verlo jugar un partido, a ver, también esto es real y él es consciente de que es chico y que debe atravesar un proceso en primera, una determinada de consolidarse en un plantel profesional. Yo le digo, escuchá mucho a Milton, escuchá mucho a Esteban, fíjate cómo se manejan entre un vestuario, aprendé toda esa parte que te va a hacer bien, acompañarlos a los partidos, fíjate cómo se vive un partido, Quilmes es un club grande, entonces vos todas esas cosas andás viviéndolas porque no, lo del banco de primera, digamos, se dio por una circunstancia de lesión de algunos de los muchachos, a vos te dan la oportunidad porque te lo ganaste, eso te lo ganaste, eso es todo tuyo, viví esa experiencia linda, de hecho yo me reía con mi señora porque cuando pasa que casi entra, claro, yo me puse re nervioso, yo trataba de estar calmo pero decía, tiene 17 años, como que decía, tiene más para perder que para ganar porque esa es la verdad, no está totalmente preparado, pero bueno, si si acuaconfío en él era probable. Encima también venías del antecedente Juan y Morales, veníamos, ¿no? Todos, él también, él tenerlo presente, claro, pero ¿qué nos pasó? Particularmente en todos estos años empecé a notar que los chicos que por ahí tengo esa sensación desde la experiencia, que los que se terminan de consolidar son los que tienen esa inconsciencia a la hora de jugar, que entran en un campo de juego y que es diferente a nosotros que estamos viendo el contexto, que la hinchada, que la gente, que lo que van a opinar, que si juega por el descenso, que si juega por el ascenso, que claro. Entran a la cancha y juegan a la pelota, que es lo que les gusta hacer. Lautaro tiene esa capacidad de tener esa inconsciencia a la hora de estar ahí, que sin duda que le genera calma y lo hace decidir por ahí bien. Terminó ese partido, nosotros fuimos a abrazarlo contentos y le digo mira si te tocaba y me dice si me tocaba, yo estaba para jugar. Viste, yo digo, pa, ¿qué a eso viste? Porque te dice, no, menos mal que no me tocó, por suerte. Bueno, volviendo a lo que decías vos, pero digo, claro, hoy existe esa persona, ese representante que a nosotros como familia nos ayuda a esto, a decir, che, pensemos en su carrera. Claro. ¿Qué es lo mejor? Yo entiendo que el Autiqui era el club, salió de ahí, ustedes como familia les gustaría, pero pará, están estas oportunidades. Hoy él explotó, salió en el banco de primera, entrena con la selección, está con primera división, bueno, hay clubes de primera que están interesados en él. Y yo, viste, ¿cómo? Pará. Sí, sí, están estos clubes que están consultando por él. Entonces, ¿qué querés que hagamos? Le digo, pará, yo necesito, a mí me gustaría que te reunas con el club, que lo formó, y que, imagino que el club debe tener una projeción con él. Y siendo así, nuestra idea es que se quede ahí. Claro. Entonces, bueno, hoy esa persona está trabajando para eso. Hay que llevarlo a los papeles, está bien, burocráticamente sería eso, ¿no? Llevarlo a los papeles. Más allá de lo que vos sientas emocionalmente, él está apostando a ser futbolista profesional. Claro. Está terminando el secundario, pero así todo, es decir, cuando un chico de la edad de él se junta con un amigo en una plaza, toma una coca a jugar a la pelota, él está en casa tomando un mate porque recién llegó del personalizado que fue a hacer fuerza. Y necesita descansar porque el otro día entrené con primera. Entonces, se saca un montón de cosas que tienen chicos de su edad porque desean jugar a la pelota. Entonces, bueno, hay que ayudarlo en esa carrera que quiere hacer. Una de las cosas que por ahí a los entrenadores, sobre todo a los formadores, por ahí no les cae muy bien, es cuando los padres de los chicos por ahí les dan consejos que son opuestos a lo que vos le estás diciendo. Vos tenés que hacer otra cosa y el padre, pero mi hijo me dijo que haga otra cosa. Bueno, te estoy enseñando yo. Digo, ¿cómo llevas esto de la doble de ser? Vos sos padre, pero sos formador y entrenador de arquero y la UTI tiene su entrenador de arquero. Y que seguramente por ahí le hizo una cosa y vos cuando lo querés aconsejar por ahí a ver si coincide con la que le están enseñando. Debe ser algo también raro. Sí, pero en ese sentido también aprendí que me pasó con la selección de tener que convivir con los entrenadores de arquero porque en definitiva uno existe un arquero que en el día a día lo tiene otro, que por ahí tiene una metodología diferente y yo también soy, digamos, soy consciente que no soy el dueño, la verdad, que no existe una verdad en el fútbol. Claro. Que uno tiene una forma de trabajar. Entonces, respeto a todas las opiniones y yo le digo para mí que lo mejor es que él pueda absorber de todos, que todos le van a dejar algún mensaje, que lo van a ayudar y que para mí lo importante es que respete al que tenga por delante, que es el que lo está en sí ayudando a terminar de consolidarse, ¿viste? Así que en ese sentido ni me meto. De hecho, veo entrenamiento y me ponen contento como lo entrenan y hoy tiene un entrenador que va en el predio que le está muy encima, que lo aconseja con cosas muy buenas, ni hablar de Seba Gambetta que desde que, bueno, que está entrenando con él, la verdad que también ha hecho cosas muy buenas con él, para mí está buenísimo. Y uno, desde la mirada de papá o de entrenador, como te decía anteriormente, cuando terminé el partido en casa tomó mate, vemos algunas cosas y darle una mano ahí, pero cero de ir a un partido y desde afuera decirle algo que sea diferente, no, no, porque ahí voy con mi papá, voy con el mate, con mi señora y disfrutamos de verlo jugar, nada más. Ser, voy a cortar tremendamente el tema y voy a hablar de cosas que me interesan muchísimo, no porque esto no me interese, cerraste canje, dijiste 20 veces la palabra mate, cerraste canje de yerba, por ejemplo, ¿le sacaste jugo? ¿Le sacaste jugo a la copa? ¿A la medalla? No, no, cero, cero. Pinchate, estoy viendo bien. no, no. Pinchate estoy viendo bien. Ropa no da, no da vida desde el día que llegamos ahí al predio. Pero contame qué más saca, algo tuviste que sacar. No, te hacen regalo, te hacen regalo, te hacen regalo. ¿Cuál fue el mejor regalo que te hicieron? Por ejemplo, me regalaron una tabla para asado que es increíble que tiene, dice Darío Monorrera, tiene la foto de la Copa del Mundo. La vi, porque la posteaste. una foto que... Tiene muy buena parrilla. Sí, está buena. Buena parrilla. Pero bueno, eso es nada, ahí no hubo nada. No, ahí la tuviste que poner. No, 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 pero después sí, recibís algunos regalos o mismo también alguna, alguna gente que vende yerba, que yo conozco, viste, y que por ahí, nada, por ahí le digo, no, nosotros te la queremos comprar y sí te doy una mano, viste, porque uno arrancó de abajo, viste, y sé lo que es empezar en un emprendimiento de cero. Y no está fácil la situación en el país. Claro. Pero nada, trato de no. ¿Querés nombrar al que te la yerba, Tranquilo, no pasa nada. Mirá que yo te quiero ayudar con esta cosa. Son amigos que a veces subo una historia a Instagram, viste, y también, sinceramente, esto digo, uno en la selección, más allá de todo lo que vivió de experiencia, aprendés a estar en un lugar donde todo el tiempo sos observado. Claro. Y el perfil que tenés que tener, viste. Claro. Yo ahí, la verdad que absorbí mucho de Aymar, de Placente, mismo de Bernardo Romeo, ese perfil que tienen ellos y me guste de cero polémica, de cero exposición, de tener un perfil, digamos, ser una persona de igual a igual, viste. Claro. Porque yo hace mucho trabajo en esto y hay gente que cuando estás sin club, che, tomamos un mate, hablemos de fútbol, cuando estás trabajando no te atiende el teléfono, viste, y vos decís, si sos la misma persona. Eh, oligás. Y por eso, volviendo al principio, yo trato de ser ese, entendés, que si vos me llamás y me decís, che, no, podemos vernos que me quiero sacar una foto de la medalla y agarro el auto y voy a tu casa. Y otros te dirán, pero vos estás loco, vos sos el campeón del mundo, que vengan a tu casa, no pasa nada. O sea, para mí, lo mejor es tener los pies sobre la tierra. Claro. Entonces, esa me parece que es lo mejor. Te queríamos agradecer, queríamos tenerte un ratito. Nos tiraste una primicia antes de arrancar, la podés tirar al aire, sí. Sí, sí, bueno, nada, estábamos almorzando y al Audi le llegó la citación de la selección argentina para la sub-20 del ascenso, que viaja a Catamarca el lunes a la noche, juegan el miércoles allá, creo que es a las 7 de la tarde, y bueno, es su primer partido con la selección juvenil del ascenso, pero así todo, esa puerta es abierta en un estadio. Ya jugaron con Rafaela, que jugó Ramiro, y la convocatoria fue muy buena, así que sin duda que para él va a ser una experiencia inolvidable. ¿Ves futbolistas, imagino que observás todo, o sea, más allá de arqueros, digo, pero vas a ver la categoría de tu hijo y ves, y tenés la potestad de formar parte de un cuerpo técnico de una sub-20, de un sub-17, y decir, che, ¿sabés qué? En Quilmes hay, ¿ves? Nombres propios, ¿ves? Porque nosotros charlando con los dirigentes, por ejemplo, muchas veces nos dicen, ahora viene, una especie de bajón, pero digo, ¿ahora a partir de cuándo? Porque, qué sé yo, está, bueno, está Lauti, está Ramiro, que lo mencionabas vos recién, está Juan Ica Pano, por ejemplo, que está entrenando con el planteo profesional y el otro día debutó, vas un poquito más para abajo y luego ves a Alfonso, a Santi Puzo, digo, y el otro día, por ejemplo, muchos tuvieron una prueba de fuego porque jugaron contra Argentino de Quilmes, con Puli, con las dos cabeceras, hay que jugar en esos partidos, y rindieron, digo, ¿ves ahí, por ejemplo, posibles futbolistas de primera división o posibles citados a algún juvenil? Sí, de hecho, a Santi Puzo, nosotros vinimos a verlo con Diego Placente y Lucas Pagano al predio, que fue un poco finalizando esa última preselección sub-17, porque yo viéndolo jugar a Santi en reserva o en su categoría notaba un chico que se destacaba. Es llamativo encima, ¿no? Sí, técnicamente, físicamente, digamos, se lo notaba en su mejor versión para la edad y bueno, hablando con Diego en un momento, digo, para mí lo tenemos que ir a ver, por ahí no hay mucho tiempo y esa es, digamos, la desventaja, pero sí, voy a los partidos y trato de verlos porque para mí Quilmes, como en su momento ahora ascendió, pero Belgrano, ese fue un partido que encima Santi no jugó mucho, ¿no? Hubo poco, un partido en el predio. Pará, yo te puedo hacer una pregunta. Sí. ¿Saben que vos vas a ir? Sí, saben. ¿Con qué caso? Sí, sabían porque, a ver... Porque es una locura también, sabés que vas a ver un jugador y que juegue poco y decís, dale, me estás cargando. Sí, sabían lo que... A ver, nosotros tratamos sinceramente también esto de cuando vamos a jornada juvenil y pasar desapercibido. Está bien. Porque... Pero el club sí se entera, ¿o no? Sí, pero en juveniles de la A saben que todo el tiempo vas a ir. Claro. Además cuando hay cruces fuertes, ¿viste? Yo fui a ver el otro día a Lanús Racing en octava. Dos categorías donde tienen tres o cuatro una y tres o cuatro la otra en selección sub 15 y 7 saben que vas a ir. Pero ya es como normal. El tema es cuando vas a un club como Praigo Quimetal Nacional B y decís, che, viene gente de la selección. Entonces yo quería que sepan que íbamos a ir. Pero quería que no trascienda mucho porque quería que Santi juegue como juega fin de semana tras fin de semana. y bueno, creo que por ahí ese contexto no lo favoreció mucho, ¿viste? Porque es como que tenía poco tiempo para mostrar todo lo bueno que hacía. Claro. Y también yo después traté de decirle a él que se quede tranquilo que no es frustración el no, digamos, el haber jugado poco sino que sinceramente no había mucho margen y encima en la posición de él ya hace un tiempo que está muy consolidado Echeverry, más tantos los chicos que bueno que han ganado ese lugar. No, pero la calentura yo llego a ser Santi y me venís a ver con el entrenador de la selección y me pone 45 minutos y digo, dale, dejame jugar los 90 que me vienen a ver. También es una presión saber que te van a ver. ¿Quién fue Uriel Becker? Nos contó que cuando él era jugador de juvenil de Quilmes le avisaron que venía jugando hoy está Peckerman te va a venir a ver Becker y me dice jugué el peor partido de mi vida. Bueno, pero los que lo van a ver también saben en que es un poco así. Después el análisis no pasaba porque haya tocado bien una pelota o no o un control se la haya ido un poco largo. Si no pasaba porque ya queríamos nosotros como estar en selección a ver en el contexto nuestro Santi y creíamos que no era el momento. Pero esto de venir a ver a los chicos y todo el tiempo y yo estoy en el predio y estoy viendo un partido y digo, che, mirá, este chico tiene todas las condiciones como para que bueno, ojalá que después esta es la recta final y en la recta final de los juveniles de sexta, quinta y cuarta no pasa solo por lo que hacen en el campo sino pasa por la vida esta fuera del entrenamiento. Y es ahí donde por ahí no todos tienen un buen consejo. Claro. Viste, decir, no es mejor que descanses en vez de irte y digo, bueno, y termina siendo determinante. Claro. Termina siendo determinante. Pero nada, trato de estar, trato de observar y una vez me ha quedado una frase que me dijo Pablo Aymar, estaba viendo un partido y yo nos repartimos en las jornadas, viste, y damos devoluciones de lo que vemos. Y me dice, necesitábamos un central derecho en la sub-15. Y me dice, ¿qué estás viendo? Le digo, no, partido parejo, ¿verdad? me dice, mono, me dice, cambiarle la vida a un chico. En el sentido de que si lo llevas a la sesión le cambia la vida. Claro. ¿Entendés? Fijate, sabés cómo pensamos, sabés el criterio que tenemos, pero, a ver, cambiarle la vida a un chico. ¿Qué responsabilidad? Que lo llevas a un pibe y no está a la altura y te dice, che, cambiarle la vida a un chico, pero a un chico que pueda estar. Sin duda, porque también tiene lo otro, o sea, hoy las redes sociales, todo, nosotros vemos que todo se acelera. Viene la selección y ya el club, ¿viste? Futura promesa, que esto, que lo otro, que contrato, que... No, y te filman, ¿viste? Cuando te van a dar la noticia de que te citaron para la selección juvenil. me pasó con un arquero, me pasó con un arquero sub-15 de Platense, que para Platense era como... Ahora. El primer chico. Ahora hace poquito. Sí, vi el video en una página de Platense. Y la verdad que, digamos, no soy de compartir esas cosas, porque me parece que es reguardarlo al nene, porque por ejemplo, vino la selección, era nosotros, yo el mensaje fue claro, dije, se está destacando en su categoría, la verdad que los partidos que lo estoy viendo se destacan en general, me gustaría poder verlo y compararlo en una preselección. Calma, que es solo observación, que disfrute de conocer el predio, que concentre en las habitaciones, que conviva con chicos que se destacan en sus clubes, pero tranquilo. Y de golpe se hizo viral en Tess Sport que le daban la citación, que los compañeros... Por ahí, a mí me ha gustado más algo más privado, ¿viste? Porque es lindo la convocatoria, pero mismo le pasa al auto y lo citen y los compañeros, vamos, que cojo, lo alientan, está buenísimo, pero calma, que el proceso es largo. Claro. Y que después si no volvés, el golpe es fuerte. Es una frustración. ¿Entendés? Y son chicos. Es. Y si no tenés la contención, vos lo mismo, de alguien que te puede decir para tranquilo, que fue para que vayas a conocer. No quiere decir nada. Lográ los objetivos en tu club primero. Porque la selección en sí es un premio a lo que hacés en tu club. Sí, claro. Pero bueno, esa parte, nosotros tratamos también de estar muy atentos a que sea todo con calma. Claro. Darí, muchas gracias. A ustedes por la invitación. Nos vamos nosotros también, porque ya estamos repasados.